Se debe extremar la prevención para evitar la caída de algún miembro de la tripulación al agua. Para ello, debemos disponer de una cubierta antideslizante, utilizar un buen calzado y extremar las precauciones en los movimientos fuera de la bañera, mantener en buen estado los candeleros y pasamanos de la embarcación y evitar estar solos en el exterior de la embarcación cuando las condiciones meteorológicas sean adversas y, en este caso, ir siempre equipados de chalecos salvavidas y arnés de seguridad fijado a la línea de vida. En caso de presenciar la caída de una persona al agua, no se debe perder de vista el náufrago y hay que anotar la posición y hora de hombre al agua. En caso de disponer de GPS, se debe activar la función MOB cuando cae un hombre al agua navegando para registrar su posición. Después, gritar hombre al agua, indicando la banda de caída, estribor o babor. Inmediatamente después, se procederá a la señalización del náufrago lanzando algún objeto flotante. A ser posible, el aro salvavidas, ya que la luz de éste nos ayudará a su localización. El aro salvavidas también servirá para aumentar las posibilidades de supervivencia del náufrago. Después, se debe meter el timón a la misma banda de caída del tripulante, para así librarle de la hélice. El náufrago ha de evitar la zona de la popa, alejándose de la misma siempre que pueda. En caso de no poder rescatar al náufrago, se debe realizar una llamada de urgencia con la señal PAN-PAN, indicando la emergencia, situación y hora en la que se ha producido. Y, si es necesario, se lanzarán bengalas. Este es el procedimiento de radiocomunicaciones que debemos seguir cuando lancemos una llamada PAN-PAN por VHF. Lo veremos con más detenimiento en el apartado de radiocomunicaciones. Por el canal 16 de VHF diremos lo siguiente PAN-PAN-PAN-PAN-PAN Aquí, velero roladí, roladí, roladí A las 10.00, se ha caído un hombre al agua en la posición GPS, latitud 41 grados 20 minutos norte, longitud 2 grados 13 minutos este. Llevamos una hora buscándolo, rogamos nos ayuden. Cambio. A esta llamada contestará salvamento y los barcos cercanos que podrán ayudar a buscar. Durante la recogida del náufrago, se deben extremar las precauciones. Debe lanzarse un cabo para que pueda agarrarse y utilizar la escala de banda o la de baño para que el náufrago pueda embarcar. Si el náufrago ha permanecido durante bastante tiempo en aguas frías, el rescate debe efectuarse, siempre y cuando sea posible, en posición horizontal y se mantendrá en esta posición durante su recuperación, ya que si la subida fuera vertical, la sangre se desplazaría de los órganos vitales hacia las extremidades y podría producirse una situación de shock, que incluso podría llegar a ocasionar la muerte del náufrago. Se ha de recoger el náufrago por sotavento, ya que resulta más fácil porque con la propia embarcación se le ofrece resguardo, protección y hay menos oleaje. La maniobra de rescate del náufrago es diferente si está a la vista o no. Si se observa la caída del náufrago, se debe iniciar la curva de evolución metiendo toda la pala del timón en la banda de caída del náufrago, realizando un cambio de rumbo de 270 grados. Finalizada esta maniobra, el náufrago se encontrará por la proa. La aproximación y recogida deben efectuarse con muy poca arrancada, manteniendo proa al náufrago, quedando la embarcación a barlovento y sin arrancada. De esta forma, el abatimiento mantiene la embarcación pegada al náufrago y facilita su recogida a bordo. Con esta posición, se protege al náufrago del oleaje, ya que queda al socaire. Si no se observa la caída del náufrago, su búsqueda será muy complicada. Si se ha estado navegando a un rumbo constante, se intentará llevar el rumbo opuesto para pasar por la ruta ya realizada. Antes de iniciar la maniobra, es conveniente lanzar por la popa objetos flotantes, separados una distancia entre ellos. Estas señales nos guiarán y confirmarán, una vez realizada la maniobra, que se está siguiendo la derrota opuesta. Para lograrlo, se realizará la curva de Butakov, también llamada curva de Williamson. Para realizar la maniobra de Butakov o Williamson, se ha de meter timón a cualquier banda hasta cambiar de rumbo 70 grados. Entonces, meteremos timón a la banda contraria hasta que se navegue a rumbo opuesto al inicial y se prevé que el náufrago aparecerá por la proa. Una embarcación ha de solicitar remolque cuando haya quedado el garete y no pueda resolver la avería. Se dice cabo de remolque a la amarra utilizada para unir el remolcador al remolcado y puede estar fabricado de diferentes materiales, como cabos, cables y cadena. Debe ser elástico y resistente. Uno de los mayores problemas que hay estando remolcados son los tirones que da el cabo de remolque, a los que se les llama estrechonazos. La longitud del remolque dependerá de la mar. Con mal tiempo, tendremos que dar más cabo de remolque. Se navegará de manera que remolcador y remolcado estén en la cresta o en el seno de las olas al mismo tiempo. Dar y tomar remolque es una maniobra sencilla con buen tiempo y mar llana, pero puede complicarse mucho e incluso ser peligrosa con mal tiempo y mala mar. Debe evitarse la aproximación excesiva entre ambos barcos. Se navegará con poca arrancada y las dos embarcaciones tendrán colocadas las defensas. Además, el remolcado ha de preparar la línea de remolque y pasarla al remolcador. Para fijar el cabo de remolque, el remolcador lo hará en popa y el remolcado en proa, siempre en puntos resistentes, por ejemplo en las vitas. Cuando desde el remolcador se ve a una persona en el remolcado con los brazos cruzados en alto y los puños cerrados, nos están indicando que afirmemos el cabo de remolque. Por último, no hay que olvidar vigilar los puntos de roce del cabo de remolque, ya que puede llegar a partir. Forma de navegar de remolcador y remolcado El remolcador arrancará tirando perpendicularmente a la proa del remolcado y aumentará la velocidad gradualmente. Llevará una velocidad constante, de menos de 10 nudos, y los cambios de rumbo serán suaves, de más o menos 10 grados. El remolcado debe intentar que el cabo de remolque llame de proa siguiendo la línea de crujía y, cuando el remolcador cambie de rumbo, meterá el timón a la banda contraria a la caída del remolcador, es decir, que seguirá las aguas del remolcador y nunca deberá atajar. Si estamos siendo remolcados o estamos remolcando con mal tiempo, periódicamente se ha de ir lascando cabo de remolque para evitar que roce y parta. Si nos encontramos en la situación que el remolcado se hunde, se ha de cortar el cabo de remolque inmediatamente y se ha de cobrar para que la hélice no lo coja. Si la mar está plana, se puede remolcar de costado. A esto se le denomina remolque abarloado. Y el remolcado se debe situar lo más a popa posible. Ambos deben llevar defensas para no chocar casco con casco. Y la aproximación se debe realizar por sotavento. La embarcación remolcada ha de meter el timón a la banda del remolcador para facilitar la navegación. Como precaución para hacer combustible, antes, durante y después no fumaremos. Pararemos el motor, evitaremos hacer chispas y procuraremos no derramar el combustible. La mejor prevención que se puede hacer para evitar un incendio es la vigilancia constante. La embarcación debe disponer de equipos de detección de escape de gas. La prohibición expresa de fumar en el interior de la embarcación puede a veces evitar posibles incendios. La ventilación y limpieza de los compartimentos, los tambuchos, donde se estivan productos que desprenden gases inflamables, como pinturas, gasolinas, disolventes, pueden evitar posibles explosiones. Los principales lugares de riesgo de incendio y explosión son a bordo la cocina, el motor, las tomas de combustible, las baterías, la instalación eléctrica y el tambucho donde se almacenan pinturas. En la cocina se deben limpiar periódicamente las zonas que presenten aceites y grasas. También es recomendable alejar las cortinas de los fogones. En las cámaras de motores se debe vigilar que no haya escapes en las tuberías del combustible y que exista una buena ventilación. Ha de mantenerse la sentina del motor limpia y sin acumulación de aceites y combustibles. En las tomas de combustible han de evitarse los derrames y cerrarse herméticamente cuando no estén en uso. El espacio donde se almacenan las baterías ha de estar ventilado, ya que producen acumulaciones de gases explosivos. Las baterías contienen un líquido corrosivo, por lo que ha de evitarse su derrame. Hay que mantener la instalación eléctrica en buen estado, aislando los empalmes y evitando sobrecargar la instalación. Los lugares como pañoles o tambuchos donde se almacenan pinturas han de estar bien ventilados y lejos de los focos de calor. Aunque lo mejor contra el mal tiempo es evitar salir a navegar, en estas situaciones deberemos comprobar los siguientes puntos. Las predicciones meteorológicas, ya sea por internet, en los clubes náuticos o por la radio, el VHF. Cerraremos por precaución todos los grifos de fondo, excepto la refrigeración del motor. Cerraremos todas las aberturas por donde pueda entrar agua. Las escotillas, los portillos, las lumberas y además orientaremos los manguerotes de ventilación hacia sotavento. Estivaremos y trincaremos a son de mar. Eso significa sujetar y ubicar todo lo que haya por fuera y por dentro del barco, de manera que no pueda caerse y provocar daños. Siempre que salgamos a cubierta, lo haremos con chalecos salvavidas y si disponemos, de arnés de seguridad o línea de vida. Retiraremos todos los cabos de amarre y otros objetos que anden por cubierta, para evitar así las caídas. Tomaremos pastillas contra el mareo al menos una hora antes para que hagan efecto. Vaciaremos la centina y comprobaremos regularmente que está vacía y que no está entrando agua. Si estando navegando nos coge mal tiempo, intentaremos comunicar por radio o móvil con el club náutico, dándole nuestra posición GPS. En mal tiempo, deberemos evitar un excesivo cabeceo y los pantocazos. Para ello, podemos ajustar la velocidad a la de las olas, para no entrar en sincronismo transversal. También intentaremos evitar la escora, distribuyendo correctamente los pesos a bordo, y entrar en sincronismo transversal con la mar, es decir, intentaremos no atravesarnos. Lo mejor es navegar de manera que se reciba el viento y la mar por la mura. A eso se le llama capear el temporal. Y además, si es con asiento adecuado, mejor. Intentaremos dar respeto, resguardo, a los peligros situados a nuestro sotavento. Y nos alejaremos y daremos rumbo a barlovento. El peligro de atravesarse a la mar es que cuando el mar golpea el casco por su través, el balanceo se incrementa y el barco puede entrar en sincronismo lateral, acompasarse con las olas, pudiendo incluso llegar a volcar. Recordemos que los elementos más vulnerables y susceptibles de provocar una vía de agua en un barco son la bolsina de la hélice y la limera del timón. En caso de mal tiempo, evitaremos atravesarnos a la mar, es decir, evitaremos recibir el viento y la mar por nuestra través, ya que es una situación peligrosa y podemos llegar a perder el barco llegando a volcar. Como ya hemos dicho, capear el temporal es maniobrar poniendo poa a la mar con poca máquina hasta que pase el temporal. Correr el temporal es maniobrar poniendo popa a la mar hasta que pase el temporal. Se puede navegar a más velocidad que las olas para que éstas no entren en cubierta. En caso de que se produzca contaminación marina, la responsabilidad caerá sobre el patrón de la embarcación. Si el barco tiene un aseo, se deberá llevar un depósito fijo de retención de aguas sucias o bien un equipo de tratamiento para desmenuzar y desinfectar, que esté homologado y aprobado. Está prohibido arrojar plásticos, vidrios, bidones, embalajes, envases, aceite, combustible, aguas oleosas de las sentinas, las aguas de los lavabos, los inodoros, duchas, cocinas, etc. Toda la basura y producto contaminante deberá retenerse a bordo en un tanque adecuado, que es obligatorio para aquellos barcos que tengan un aseo, hasta su descarga posterior en tierra. Esta descarga se hace en las estaciones Marpol, que en los puertos deportivos suelen ser las gasolineras, y a cambio se obtiene un certificado previo pago que se llama certificado Marpol. El resto de residuos se permite descargarlos a más de 3 millas de la costa si el barco dispone de un equipo adecuado para triturar y desinfectar los restos. Si no se tuviera este equipo, entonces se permite tirar comida desmenuzada o triturada a más de 12 millas, siempre navegando a más de 4 nudos y siempre que la descarga no produzca sólidos flotantes ni decoloración en el agua. El responsable legal de cualquier contaminación en la mar es el patrón del barco. Cualquier avistamiento de contaminación se deberá comunicar a la autoridad marítima, por ejemplo, por el canal 16 del VHF o bien por teléfono móvil al teléfono gratuito de salvamento marítimo al 900-202-202. Este es el resumen del Marpol. Dentro de puerto está prohibido arrojar plásticos, vidrios, bidones, embalajes, envases, aceites, combustible, aguas de lavabos, cocinas, duchas, centinas, etc. Hasta las 3 millas también es ilegal verter todo tipo de plásticos y otras basuras. De 3 a 12 millas se pueden verter materiales orgánicos siempre que estén desmenuzados y triturados y lo tendremos que hacer a una velocidad superior de 4 nudos. Y a más de 12 millas se pueden verter todos los materiales orgánicos aunque estén sin desmenuzar ni triturar, pero siempre a una velocidad superior de 4 nudos. Gracias.